Buenas tardes a todos, gracias por venir a esta convocatoria que les hicieron a esta invitación. El día de hoy, dentro de la gira que tiene programada el presidente municipal de visitar, que está visitando todas las comunidades y todos los barrios que integran el municipio, pues hoy toca aquí Los Aguajes, y también toca Las Moras, y toca también Chava Arellano, la licenciada Nayeli, que es la encargada de la Procuraduría del DIF, así como también el compañero Octavio y el compañero de Comunicación Social Miguel Arellano. Entonces nosotros venimos en representación del presidente para hablar con ustedes aquí y comentarles acerca de obras que se han concretado aquí en lo que es en Los Aguajes de Arriba y Los Aguajes de Abajo. Comentarles aquí la obra que es de gran importancia para ustedes, que fue de los primeros compromisos de las veces que vino el presidente en la gira de abogamiento, pues fue el camino, ¿no? Ustedes lo que más nos pedían era el camino que tenía mucho tiempo que ya no se estaba dándole una arreglada. Sabemos obviamente que el camino no está ya al 100%, tampoco venimos a mentirles que ya está el camino concretado como tal, pero sí explicarles en lo que consiste la obra. Muchas veces cuando la gente solicita algo a beneficio de la comunidad, pues no se tiene directamente el recurso para sacarlo e invertirlo directamente. Todo esto lleva un proceso. Primero que nada necesitábamos una solicitud formal por parte de aquí de los habitantes, nos la hicieron llegar, lo pusimos dentro del presupuesto de egresos del 2017, lo aprobó el ayuntamiento y obviamente pues ya se está reflejando hasta ahorita, ¿verdad? Entonces comentarles, aquí la obra que se está entregando, que es prácticamente para todas estas comunidades, es la rehabilitación de 8.650 kilómetros de camino de la comunidad hasta la carretera federal, incluyendo las comunidades de los aguajes de arriba, los aguajes de abajo y las moras. Tiene una inversión de 434.073 pesos. Entonces se benefician directamente pues tres comunidades, como ya les habíamos mencionado, los aguajes de arriba, de abajo y las moras. Hay un 52% de avance, como es bien sabido, ustedes más que nosotros saben, ustedes transitan el camino más continuamente. Tenemos un 52% de avance. Se detuvieron los trabajos precisamente porque no teníamos un banco de material que nos estuviera cercano para poder echarle lo que es el revestimiento que se va a poner y ya gracias a Dios también agradecerle a las personas que han brindado que esos bancos de material estén aquí cerca, agradecerles porque eso va a ser para que más rápido se concrete el trabajo y en lo que fue también obras de gran importancia aquí fue el suministro, la instalación de 37 calentadores solares, 37 calentadores solares que se han instalado entre las dos comunidades, la comunidad de los aguajes de arriba y las comunidades de los aguajes de abajo. Eso con una inversión de 113.016 pesos, beneficiando a 17 familias en forma directa y a más de 55 personas. El total de la inversión que se ha tenido en este año, cuatro meses de gobierno que tiene el presidente Miguel Varela como presidente municipal es de 547.089 pesos. Entonces creo que se ha reflejado el esfuerzo, se ha reflejado tanto las solicitudes y el compañerismo que hemos tenido con los delegados de ambas comunidades. Sabemos que muchas veces es cansado que vayan a la presidencia y que a lo mejor al momento no les digamos una fecha concreta, pero ahorita se están plasmando y se están dando una realidad de que los trabajos se están concretando. Les pedimos nuevamente su respaldo y su compromiso en el sentido de que confíen en las instituciones, confíen en la presidencia, confíen en el presidente, porque él es un presidente que se ha esforzado por a todas las comunidades y a todos los barrios hacer una obra de gran importancia. También como saben ustedes aquí, en los aguajes PEDE las comunidades más beneficiadas con los bordos, por medio del programa de desarrollo agropecuario también se hizo grandes bordos aquí en la comunidad de los aguajes dentro de ese año el inicio que tenemos aquí de gobierno. Y pues obviamente prácticamente les venimos a decir que seguimos a la orden. Las puestas de la presidencia municipal y obviamente su casa de todos los queotananguenses están abiertas. Las puertas del presidente también están para atendernos cuantas veces ocupen y vayan. Y pues obviamente estamos aquí también para escucharlos. Si ustedes tienen algo que nos quisieran manifestar que le demos al presidente como mensaje, sino también ahorita a lo mejor a alguno de mis compañeros quisieran compartirles algo. Esa es mi intervención y les agradezco. Gobierno de los Tlatananguenses 2016-2018